¿Quién soy yo y por qué hablo de Islam? Mi nombre es Ikra, es un nombre que yo escogí. Soy una mujer musulmana. Llevo algunos años estudiando Islam, pero en realidad yo no hago videos de Islam porque yo sepa mucho de Islam. Yo hablo de Islam porque es lo que a mí me gusta hablar, porque es algo que yo disfruto, algo que a mí me apasiona muchísimo, me apasiona mucho hablar de Islam. Entonces las cosas que yo voy aprendiendo me gusta irlas compartiendo. Entonces básicamente hago videos y comparto mi conocimiento. Ahora bien, el hecho de que yo lleve algunos años estudiando y todo eso no significa que yo esté calificada para enseñar Islam. Yo no soy una persona de conocimiento. Soy una estudiante de Islam, igual que todas ustedes. Yo no soy mejor, no soy una gran musulmana, no soy una mujer piadosa y religiosa. No, nada de eso. Soy una persona común y corriente. Amo el Islam, amo Allah y también amo compartir mi conocimiento como las cosas que me apasionan y que me gustan hacer. Entonces, si ustedes consideran que pueden encontrar una mejor fuente de conocimiento, adelante. Lo que sí yo no quiero es que me juzguen como una maestra de Islam, porque no soy una maestra, soy un estudiante de Islam, igual que ustedes. Y lo único que hago es compartir el poquito conocimiento que tengo hasta ahora. Sí, efectivamente, hace algunos años que estoy haciendo algunos estudios en instituciones, estudios de Islam, de Corán y diferentes cosas, pero como les dije, ni estoy calificada, ni he terminado, ni mucho menos. Estoy en el camino. Y eso se los digo porque muchas veces viene la policía del haram a decir, ay, no, pero eso está mal y es incorrecto y no debería decir ese qué. Entonces, yo les comparto lo que es mi punto de vista, lo que yo considero que es y puedo estar equivocada. Y Allah sabe más. Y al final, quien nos guía es Allah, Dios. No nos guían las personas, nos guía Dios y nadie más que Dios. Ok, ya que entendimos ese punto, chao. ¿Te gusta lo que ves? Entonces suscríbete. Invita a otras personas a suscribirse, comparte los videos, dales like y no olvides darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Si quieres apoyarme, puedes comprar alguno de mis productos en mi website, ikraland.com. Gracias.